Atención, se cumplen dos meses desde la última vez que vieron en público a Elvis Amoroso, el operador clave del dictador Nicolás Maduro detrás del fraude electoral en Venezuela. Lo peor de todo es que familiares del mencionado aseguran que llevan más de 72 horas sin saber de él y sumado a todo esto, el tirano Maduro rompió el silencio este lunes 7 de octubre para hablar de la traición. La historia completa sobre el misterioso caso Amoroso se la contamos aquí, pero antes de seguir con la información, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a nuestras diferentes redes sociales, deja un like y escriba un comentario en este video, compártelo si quieres que Maduro salga de Venezuela. ¡Comenzamos! Conocido por su lealtad al régimen de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso ha jugado un papel clave como presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Su responsabilidad en uno de los fraudes electorales más notorios de la historia reciente de Venezuela quedó expresada a la madrugada del 29 de julio con el anuncio de los resultados de los comicios presidenciales que otorgaron en una controvertida victoria al llamado hijo de Chávez, al nefasto Nicolás Maduro, con un voto del 51% según él. La influencia de Amoroso en el aparato chavista fue fundamental para poder respaldar ese porcentaje de votación, porque todos saben que el verdadero ganador fue Edmundo González, porque él sí tuvo las actas para demostrarlo. Pero volviendo al tema de Amoroso, resaltemos que fue él la clave del autoproclamado triunfo de Maduro. Es decir, si existe alguien capaz de hundir la dictadura del bigotón, con pruebas y detalles precisos, ese es Elvis Amoroso, porque conoce desde las entrañas de la tiranía cómo ha sido el modus operandi de ese gobierno opresor. Luego entonces, en esta guerra entre dictadura y oposición, es Amoroso una ficha valiosa en el tablero, una ficha que sin duda cualquier bando quisiera tumbar de ser necesario, y de ahí que en el escenario de un amoroso desaparecido surge la siguiente pregunta, ¿Quién desapareció a Elvis Amoroso? ¿Por qué no aparece? Desde la cuenta Freddy Sur en X, relacionan el video de un analista que asegura que Elvis Amoroso lo último que hizo fue entregar el 5 de agosto documentos falsos que avalaron el triunfo de Maduro en las elecciones, documentos entregados al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, y posterior a eso, sostiene el analista que Amoroso fue visto en su oficina el 8 de agosto y que a partir de ahí nadie volvió a verlo. Dado el caso sea Nicolás Maduro el que esté detrás de la desaparición de Amoroso, la pregunta a formular sería, ¿Por qué Maduro desaparecería a uno de sus hombres más leales, de confianza y cómplice en sus delitos? Pues bien, según otras versiones difundidas en redes sociales, se especula con que Elvis Amoroso estaría colaborando con la oposición, entregando información referente al proceso electoral del 28 de julio, entre otros aspectos. Casualmente, el pasado 2 de octubre, se conoció que el Centro Cárter presentó en la OEA las actas que soportan el triunfo del mundo González en las presidenciales venezolanas. Se dice, ojo con esto, que el mismísimo Amoroso habría colaborado con la jefa de misión electoral del Centro Cárter en Venezuela, Jenny Lincoln, lo que pudo haber llegado a oídos de Maduro y con ello el desatar de su ira. Curiosamente, Nicolás Maduro, durante su programa de cada lunes, se refirió a la traición como un acto que se castiga de forma severa. Tú puedes estar segura, María Antonieta, ustedes pueden estar seguros, que yo estoy comprometido en la lucha contra esos infiltrados, contra esos enchufados, contra la corrupción, en toda su forma, tenga el color que tenga, esté donde esté. Es una batalla permanente. Ustedes me han visto en eso. Gracias. Yo he recibido puñaladas por la espalda, afortunadamente han sanado, de gente que estuvo muy cerca de mí, que le di toda la confianza, toda la confianza, pero así como le di toda la confianza, cuando llegaron las informaciones, cuando personalmente investigué este caso, aquel, 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 yo mismo actué, a través de la justicia, con la colaboración de un fiscal incorruptible, como es el fiscal Tarek Williamsat, fiscal valiente, que tiene Venezuela, de un poder judicial que se ha portado a la altura, en esta batalla que hemos dado. Así que quizás esa palabra que yo utilicé, y que venía utilizando la derecha, hoy, 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 puede resumir la batalla. Contra un segundo gran enemigo, que tiene nuestra patria en su camino hacia la prosperidad, la verdadera democracia, y el desarrollo del proyecto del país potencia, son los enchufados, aquellos, que vistiéndose de revolución, hicieron corrupción, contra revolución, y le hicieron daño, fue al pueblo, porque a quien le han hecho daño es al pueblo, y se han desfigurado, se han alejado de las bases, se han alejado de la gente, es una batalla que tenemos, y nos toca a nuestra generación, tengo plena conciencia, que esa batalla la tengo que dar yo, afortunadamente, tengo un alto mando político militar, que me acompaña, de la revolución, y de esta batalla vamos a salir bien lebrados, ustedes verán, ustedes verán, se dice que sería tal, la indignación de Maduro con Amoroso, que sin piedad alguna, lo mandó directo a los calabozos, por lo menos, así lo cuentan desde el perfil Freddy Sur, algunas versiones indican, que el dictador, Nicolás Maduro, descubrió, que Amoroso estaba planeando, huir del país, lo que habría motivado, su detención, de ser cierto, se encontraría actualmente, en los calabozos de Fuerte Tiuna, bajo fuerte vigilancia, mientras tanto, el influencer Luis Siúl, aseguró, que Elvis Amoroso, se encuentra detenido, en un calabozo en Argentina, donde al parecer, está revelando, toda la información relacionada, con los crímenes, del régimen de Maduro, todo el mundo preguntándome, Luis, donde está Elvin Amoroso, yo no quería tocar este tema, porque aún, está todo esto, sin saberse mucha información, pero, le voy a, certificar que sí, que lo tiene detenido, en Argentina, lo están presionando, para que hable, que hable absolutamente todo, él está cooperando, con las autoridades, él, a él le dieron una galleta, para poder hablar, y le han dado como 80, para poderse callar, porque está hablando, de todo, de todo, lo que pasó, en las elecciones, del fraude, hablando un poco, más de amoroso, es oportuno decir, que nació, en Cagua, estado de Aragua, el 4 de agosto, de 1963, es abogado, y economista, de profesión, su participación, en política venezolana, comenzó, en la década, de 1990, como un ferviente, militante chavista, y cofundador, del movimiento, quinta república, el partido político, fundado por Hugo Chávez, a lo largo, de su carrera, amoroso, ha mantenido, estrechas relaciones, con figuras del oficialismo, incluida, la primera dama, Silvia Flores, amoroso, ingresó, al congreso de Venezuela, en 1993, y fue reelegido, en 1998, con el apoyo, de las fuerzas chavistas, su carrera, parlamentaria, se extendió, hasta 2015, año en que, el partido social, unido de Venezuela, el PCV, respaldó su candidatura, permitiéndole, servir como diputado, por varios años, tras perder, la reelección, en 2015, amoroso, intentó, sin éxito, convertirse, en magistrado, del tribunal supremo, de justicia, hasta aquí, lo que queda claro, es la larga trayectoria, que tiene trabajando, con el chavismo, el señor amoroso, luego, en octubre, de 2018, Elvis amoroso, fue nombrado, contralor general, por la asamblea nacional, constituyente, una institución, promovida, por el régimen, y considerada, inconstitucional, por la oposición, como su rol, como contralor, amoroso, se destacó, por inhabilitar, políticamente, a al menos, 15 dirigentes, opositores, ojo con esto, entre esas, María Corina Machado, una de las figuras, más visibles, de la oposición, estas inhabilitaciones, han sido altamente cuestionadas, ya que no cumplen, con los requisitos, constitucionales, como la necesidad, de una sentencia, judicial firme, pero eso, ha sido amoroso, el hombre, que le hace los mandados, los favores, a Nicolás Maduro, así las cosas, la duda es, donde está, Elvis amoroso, lo desapareció, la dictadura, de Maduro, será que amoroso, traicionó al bigotón, y por eso, ahora no aparece, o será que, la oposición, lo tiene de este lado, realmente está en Argentina, y está colaborando, con información, que permita tumbar, al régimen de Maduro, que opinan ustedes, queremos leerlos, déjenos un mensaje, en la caja de comentarios, y nos vemos, en un próximo video, el ámbito.com, y nos vemos,